Bueno, y hay muchos animales que tienen que estar donde tienen que estar, no como el caso este del cocodrilo del Nilo en Valladolid. Nosotros tenemos en nuestro país muchos animales maravillosos, todos ellos, y algunos pues que durante largos años no lo han pasado suficientemente bien, problemas con atropellos, problemas con la impresentabilidad del ser humano, pero afortunadamente también hay veterinarios que se dedican al control y al cuidado de las especies que pueden estar en vías de extinción. Yo quiero presentaros hoy a una compañera veterinaria del Centro de Cría del Info Ibérico en la Cebuche, Yasmín Buyafruri. Compañera, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí estamos. Un placer y gracias por estar con nosotros este ratito aquí en la ropa. Nada, gracias. Gracias a vosotros por hacer más visible nuestra profesión. Hombre, yo creo que es fundamental. Bueno, para todo el mundo menos para los que mandan. Escúchame una cosa, Yasmín, ¿cuánto tiempo llevas tú con el tema del lince ibérico ahí en la Cebuche? Pues yo llevo tres añitos nada más, sí, por aquí, por el centro. Tres añitos en los que han pasado muchas cosas y que parece que cada vez son mejores cosas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los últimos hitos o qué tal están las familias que tenéis controladas? Cuéntanos un poquito qué pasa en la Cebuche. Pues mira, yo te, si quieres te pongo un poco en situación, ¿no? De lo que hacemos para que también lo conozcáis porque, claro, en torno al lince ibérico hay bastantes actuaciones y una es la nuestra. Entonces, bueno, cuando el lince ibérico, como todos sabéis, empezó a reducir sus poblaciones en la península ibérica debido a todo lo que, como has comentado tú, entre ellos la amenaza que les ha provocado el ser humano, ¿no? Sí. Entonces, cuando se declaró un peligro crítico de extinción, que había menos de 100 ejemplares en la península, se decidió que había que hacer algo más, ¿no? Para intentar que no se dé terminada de extinguir. Y entonces fue cuando entró el programa de cría en cautividad, que es una herramienta más para, digamos, conservar las poblaciones que tenemos en la naturaleza, que tenemos la suerte de tener en la península ibérica. O sea, para que la gente no se entienda, cuando hay un problema con una especie, muchas veces hay que plantearse crearle un entorno falso, falso pero natural, o sea, que no es falso pero natural para que ellos puedan tener todo lo necesario. Porque la gente se cree que si juntamos a un macho y una hembra ya va a haber fiesta sexual y nacimiento de niños. Y lo que no entiende la gente, porque quizás no lo hayamos explicado, es que el lince no se reproduce no solo si tiene machos y hembras en un territorio, sino si hay unas condiciones. Y además cuesta mal entender lo de la diversidad genética, o sea, que no vale que sean primos con primos, que tienen que ser diversos, ¿no? Exacto, exactamente, porque es uno de los problemas que hace que también las poblaciones al final acaben extinguiéndose si no hay diversidad genética. Entonces, nosotros a lo que nos dedicamos es eso, a criar individuos para que estos estén preparados para luego sobrevivir en la naturaleza y poder soltarlos. Pero además que estos individuos aporten un aumento de la diversidad genética de las poblaciones que tenemos ya silvestres, porque es importante ese aspecto para que todo siga adelante. Oye, Yenera, ¿cebuche ahora mismo cuántos animales controlados tenéis actualmente, a día de hoy? Pues, a día de hoy exactamente no te puedo decir el número. No los has contado. No los he contado, sí los tenemos muy contados, pero yo exactamente no sé el número porque entre los cachorros que liberamos y los cachorros que nacen, ahí siempre baila un poco la cifra. Pero normalmente tenemos en torno a 30 individuos en total, que son los reproductores por una parte, y por otra parte los cachorros que nacen. Este año nosotros tenemos cinco cachorros actualmente de esta temporada, y ya solo nos queda una cachorra de la temporada anterior que la vamos a soltar dentro de poquito. En la península ibérica desde hace dos días nos queda uno menos, porque encontraron muerto un lince ibérico que fue atropellado cerca del viso del marqués. Sí, por desgracia, los atropellos están a la orden del día. Esto es una de las maravillosas cosas con las que se tiene que encontrar nuestra fauna silvestre con el hombre. Bueno, hay intentos siempre de ver cómo se pueden superar determinados problemas, como el tema del tráfico y el tema de los atropellos. Quizá este sea uno de los más complicados, ¿no, compañera? Pues sí, la verdad es que sí, que se intenta colaborar siempre desde el programa de conservación con ese aspecto para también, además de concienciar, tomar medidas en las carreteras y todo. Pero es bastante complicado, porque al final son individuos que son territoriales, que necesitan amplios territorios y que van por tierra, o sea, que tienen que cruzar carreteras porque nuestro terreno está lleno, lleno de... Luego se han intentado muchas veces por lo de hacer túneles soterrados bajo las carreteras, incluso hacer puentes como taludes, pero tampoco se ha hecho mucho, ¿no? Digamos que se ha intentado, pero muchas veces no es suficiente, digo yo. Sí, desde luego, pues nada es suficiente, al final, ¿no? Si sigue habiendo la problemática, pues se tendrá que seguir trabajando en ello. Y vosotros veis que hay intención a nivel global, hay cada vez más interés, la gente sigue viéndolo como, bueno, pues ahí está el lince, siempre están diciendo que se va a extinguir, pues no sé, o verdaderamente tú notas que la sociedad se va concienciando más, no sé, ¿qué notas desde el meollo de la cuestión? Porque eso es lo que lo estáis manteniendo, claro. Pues yo creo que sí, que hay concienciación y también se está haciendo mucho trabajo para ello, para esa concienciación. Y luego que también los resultados están siendo buenos de todo lo que se está haciendo con el lince ibérico. Entonces, eso también hace que, por suerte, pues eso, podamos llegar a la gente también viendo, o sea, explicándoles lo positivo que es todo lo que se está haciendo. Y entonces también, quieras que no, a la gente le sirve el, por ejemplo, al haber más individuos, también se ven más individuos. Y la gente incluso paseando por el campo se los cruza, los ve y eso ya hace que la gente se conciencie más también. Sí, totalmente. Iván, creo que tienes en Facebook bastante gente. Sí, nos han hecho alguna pregunta. Dice Charo González que en cuanto a aumentación de esta especie en España, que si ha aumentado o si está bajando. Sí, sí, ha aumentado. Ha aumentado, ha aumentado. Sí, sí. Ya te digo que antes llegó a haber menos de 100 individuos en la península ibérica, aunque es verdad que antes de esto ocupaba toda la península o casi toda la península. Exacto. Y actualmente creo que los últimos censos, porque eso no es, digamos, trabajo nuestro, pero los últimos censos que han dado llegaban a los casi 800 ejemplares. ¡Qué maravilla! Y preguntan también si hay linces en la Sierra de Gata o de Francia. En la Sierra de Gata o de Francia. Vaya, pues... La pregunta que me están pasando hasta a mí me da miedo leerla porque yo digo, yo esto me cuesta un poco difícil. Es que tú ya sabes que tenemos unos oyentes variopintos y que tienen mucha curiosidad. Y yo solo te quiero comentar eso, que yo trabajo en el Centro de Cría en Cautividad, en el programa Exitu, y todo lo in situ se lleva, está gestionado por otros equipos de trabajo, por otra gente que está en el campo, que hace los censos, que hacen los seguimientos y que tienen controlado hasta el último límite que tenemos en la península, pero que ese no es mi trabajo. Efectivamente. Y entonces tampoco tengo todos los datos. Soy como vosotros, lo que pasa es que quizá pues leo más sobre eso, ¿no? Pero que... Yasmín, es como cuando a mí algún oyente me pregunta, oye, tengo una cucaracha, se le ha roto una ala, ¿qué puedo hacer? Pues nada, se me sale de mi capacidad profesional. Exactamente, sobre todo por dar datos falsos que tampoco no voy a hacer aquí. No, no, por ejemplo. Que no sé. Cuéntame, Bea. Sí, yo me he colado, no sé si nos podrás aclarar. Tengo una curiosidad, durante el confinamiento se ha visto favorecida la especie, de alguna manera, igual que hemos podido ver que han acampado a sus anchas otros animales que no solíamos ver con tanta frecuencia. ¿Ha favorecido en algún término en este caso? O el lince ya prendido y dice, yo cuánto más lejos esté de estos. Pues que yo sepa, tampoco ha habido mucho más movimiento del que ya hay, del que la gente ve y en verdad son animales bastante tranquilos. Ya te digo que mucha gente cuando está en el sitio donde ellos están, aunque es complicado de verlos a veces porque se mimetizan con el hábitat, pero sí que es frecuente que la gente los vea cuando pasea por las zonas donde ellos están presentes. Entonces, ahora mismo, yo que sepa, no ha habido mucho más movimiento del que ya sabíamos. Pero vamos, que ya te digo yo, en cuanto al tema de campo, tampoco lo puedo decir. Totalmente, normal. Escúchame una cosa para terminar, compañera, Yasmín. Sí. ¿Tú qué crees que es el mayor sueño del lince? O sea, ¿qué pediría el lince a los reyes magos si pudiera pedir algo? O sea, ¿qué es lo que más necesita? Yo creo que eso es lo que hemos dicho, ¿no? Un mantenimiento, o sea, una conservación de su hábitat y para que, digamos, que él pueda hacer lo que, reproducirse, vivir. Y además, el lince principalmente se alimenta de conejo. Y el problema es que también los conejos, aunque haya sitios donde hay mucho conejo, en esos sitios no hay hábitat para el lince. Y donde hay hábitat para el lince, los conejos están teniendo muchos problemas en cuanto a poblaciones y eso hace que las especies que son especialistas en la alimentación, en el conejo, también se vengan abajo. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, es conservar su hábitat y ser conscientes de que tenemos que conservar la biodiversidad. Y también aquí quería hacer un guiño también por todo lo que está pasando, ¿no? Que al final es también un método de prevención para que pasen cosas como estas, como la pandemia. Que la gente que trabaja en conservación, la gente que hace actividades más sostenibles y que mantienen más el hábitat, también están previniendo cosas como la que está pasando. Totalmente de acuerdo. Es una de las cosas fundamentales de nuestra queridísima profesión, no solamente animales, no solamente personas, no solamente naturaleza. Son las tres cosas juntas. Y mientras no tengamos claro que nada puede ir separado de lo otro, mal vamos. Yasmín, gracias compañera, de verdad, por el trabajo que hacéis en la conservación y en el mantenimiento de especies fundamentales, porque cada una es un tornillito de la nave. Y sí, eso es lo que hay que conseguir. Gracias, aquí tienes tu casa. Cualquier cosa que quieras contar necesites a tu disposición. Perfecto, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, compañera. Hasta luego. Chau. ¡Gracias!